¡Suscríbete al canal! Sí, que por cierto, estamos ahora mismo 225. Estamos a puntito, vamos, batiendo récords porque es nuestro récord cada vez un poquito más. Así que muchas gracias a todos. Pues nada, bien hallado. Ha sido una cosa muy express porque nos habéis pillado a Alicia y a mí haciendo la cena. Así que bueno. El único que yo creo que igual cena es Javi, porque nosotros estamos a palo seco. Oye, que no te queremos tampoco jorobar la noche que estarás cenando tranquilo. Pero ¿qué tenías? ¿Algo a la madrileña? Tú que eres bien castizo. Pues mira, a ver, no voy a poder estar mucho rato, como comprenderéis, pero no, estamos haciendo una ensalada alemana. Imperialismo del cuarto de oro. Paul, entra fuerte. Sí, sí, sí. A ver, hay que conocer al enemigo, también a lo gastronómico. El chucrut. No sé si es chucrut. ¿Cómo se llama esto? La alemana de patata con pepinillos y salchichas. Pues ya lo habéis oído. Ahí está. Bueno, oye, pues no sabía que Volt había entrado. Como hoy manifestación de la amenaza comunista que he leído ya en el Kunmende. Yo no sé cuántas copas llevaban a la mitad de la tarde que dijo, Volt tiene que ver con la amenaza comunista. Y digo, coño, comunista ya, joder. Volt tiene nombre de partido malo de Harry Potter un poco. Voldemort. Voldemort. Vota. Vota a Voldemort. Madre mía, qué horror. El que no tiene que ser nombrado. Sí, sí, sí. Harry Potter y las elecciones de la Comunidad de Madrid. Ese se va a llamar. Oye, ¿cómo lo estás viendo, Santi? ¿Se va a quedar al borde de la manera absoluta el PP? ¿Parece? Por lo que parece. Bueno, era de esperar. Bueno, ya sabéis que las encuestas a pie de urna, al igual que cualquier otra encuesta que se hace en un momento dado, siempre es una foto fija de una situación preelectoral realmente que hay. Y la verdad es que en este caso, pues creo que han atinado bastante. Y sí, se va a quedar al borde de la mayoría absoluta. Gobernará con el fascismo atroz de Vox. Y entonces, pues el comunismo stalinista polpotiano de Pablo Manuel quedará por detrás del fascismo y de la izquierda de la segunda movida madrileña de Íñigo Errejón. Y bueno, pues supongo que Pablo Manuel, al que estará acreditado por la NECA, podrá volver a dar clases en Somos Aguas y volver a generar nuevos súbditos. Y al mismo tiempo, pues a lo mejor volver a hacer cosas en televisión. Te he oído, Guillermo, que es un buen entrevistador. Yo, sinceramente, te digo que tú eres muchísimo mejor entrevistador que él. Bueno, es que tú eres un amigo. No, no, no. Soy objetivo. Soy una persona objetiva. No me deslumbran tus ojos, que son muy bonitos también. No, me deslumbran el resto. A pesar de la miopía. No, a pesar, pero bien. Con un ojo miras al amor y con otro miras al futuro y ya está. Todo está bien. No, que lo que te digo es que seguramente se dedique a... Yolanda Díaz podrá ser su sucesora, o Irene Montero, nunca se sabe. Y lo que está claro es que ahora va a haber unos años de tumulto por ver quién es el sucesor, el Pablo Iglesias 2.0 que hay. Ya hay por internet postulantes. Tampoco hay por qué nombrarles. No merece la pena. ¿Flechenique? No, no creo. Bastante tiene con ser... Bueno, con hacer lo que hace. Y nada. Yo la verdad es que veo el resultado como algo previsible. Y veo que Isabel Díaz Ayuso con esto se postula como sucesora de Casado. De Pablo Casado. Que probablemente vea que se mueve la silla debajo de sus pies. Y eso tampoco es agradable nunca cuando ocurre en el Partido Popular. Y yo no sé si tendrá el maquiavelismo de Mariano Rajoy. Que fue bastante más inteligente a la hora de derribar a posibles sucesores. Mucha gente veía a Escalanz Aguirre como presidenciable del gobierno. Y al final pues Rajoy se la cargó. Y igual que se cargó a otros. Y bueno, fijó, sabéis, que fue muchísimo más prudente en Galicia. Y ahí se quedó. En este caso, pues veremos que hace Pablo Casado con Isabel Díaz Ayuso. Pero esto supone que el ámbito liberal-conservador. Porque yo creo que es así como hay que llamarlo. Porque tanto en el PP como Vox son partidos en lo económico y en lo social. Liberal-conservadores. Que aceptan el Estado de las autonomías. Que defienden realmente una descentralización administrativa del Estado. Tanto en el PP como Vox. Y ahí está el artículo que yo publiqué en La Razón Comunista sobre el asunto. Pocas gente se ha ido al programa de Vox. Yo invito a que lo hagan. Y los que tienen un problema grave, aparte de Podemos, es el PSOE. Porque la estrategia de Iván Redondo de, digamos, reventar la campaña electoral en Madrid. O lo que intentó en Murcia, etcétera, pues no le ha salido. Y el Rasputín de Moncloa, que es Iván Redondo. Saludos a la cuenta de Iván Redondo Info. Que nunca sé si es él o un subterráneo de estos. Es un chaval de política, al parecer. Ah, bueno, pues un saludo para él, que me sigue yo también. No, pues eso, que creo que, bueno, la política ya sabéis que no es una ciencia. Es más bien un arte, una técnica sobre la prudencia. Y que tiene que ver con, bueno, pues con la gestión del día a día. Lo que pasa es que, por desgracia, en España, yo creo que en el mundo democrático occidental, burgués, llevamos muchos años acostumbrados a que la política se haya convertido más en lo que en Venezuela se llama politiquera. Es decir, que la gente está más pendiente de la baja política, es decir, de verdes de Juego de Tronos, que de la alta política, que tiene que ver con la gestión de los grandes asuntos y también con la política exterior, que muchas veces se olvida que al final es la que determina en todo lo demás. Hasta el último presupuesto de un ayuntamiento para una papelera pública tiene que ver con las relaciones que tengamos a nivel internacional. Oye, Santi, una cosa. El fenómeno de Más Madrid, como efectivamente, bien has dicho, la segunda movida, ¿no? La izquierda, más lasañera. Tú lo ves extrapolable porque, claro, lo de Más País, iba a decir Más España, obviamente, es pecado. Lo de Más España lo evitaron por todos los medios. Pero fue un fracaso, obviamente, lo de Más País a nivel de las elecciones generales. Es extrapolable. No han dado el sorpaso al PSOE con un resultado estrepitosamente malo del PSOE, porque el PSOE está, vamos, a dos diputados para ahora mismo, ¿no? Con el 33 con 46. 26 es el PSOE, Más Madrid, 24. Pero Más Madrid, ¿lo ves extrapolable de alguna manera algo? O sea, ¿va a suceder dentro del podemismo a Pablo Manuel Iglesias Errejón? A ver, yo voy a reconocer que cuando la pareja se separó fui un sorprendido, porque eran uña y carne en la facultad. O sea, yo tuve que soportar sus estupideces durante años allí y parecían, pues eso, cipi-zape. Uo, Ortega y Pacheco, en el fondo, ¿no? Y al final, pues parece ser que Íñigo le ha ganado el pulso a Pablo, porque yo creo que también, en parte, Pablo se presentó ahí para evitar que Íñigo le hiciera el sorpaso y Íñigo le ha hecho el sorpaso. Y hay que tener en cuenta, a mi juicio, quizás me equivoque, pero creo que en condiciones normales los partidos políticos tardan tiempo en despegar. El caso de Podemos en el 2014, que venía de la inercia del 15M, era un caso, digamos, muy particular de acelerón electoral por la coyuntura de la crisis económica enorme que había habido con la burbuja inmobiliaria del año 2007-2008 y al mismo tiempo, pues, por la crisis que estaba dando en España, por esa burbuja inmobiliaria, la cantidad de desahucios que había y el 15M, que fue un fenómeno histórico, epocal, no de efectos políticos, pero sí de efectos históricos importante, ¿no? Porque es a partir del 15M cuando la izquierda indefinida se convierte en hegemónica en España, sin proyecto de Estado. Pero en condiciones normales, pues, más Madrid podría, en un momento dado, aprovechando que es tercera fuerza en Madrid o que va a ser tercera fuerza en Madrid, crecer en el resto de la nación, evidentemente. Y eso a Pablo Manuel le supone un problema, porque tiene que elegir qué hacer con Íñigo. Ahora tiene un dilema en ese sentido. ¿Por qué? Porque el joven Padawan ha superado al maestro Jedi. Y, claro, lo que pasa en Madrid, ya sabéis, es un terremoto que repercute en toda España, hasta el último rincón. Mal que le exprese a algunos madrileñófobos que hay por ahí, incluso madrileños, madrileñófobos. Yo soy de Madrid y ahora no vivo en Madrid desde hace tiempo, pero creo que es importante señalar que lo que ocurre en Madrid siempre repercute como un golpe enorme en el resto del país. Y el PSOE, como bien dices, pues tiene un problema, pero también se ha quitado un peso de encima a Pedro Sánchez. Se ha librado de Pablo Manuel en el gobierno. Y ahora no va a tener a nadie que se tome un consejo de ministros como una asamblea de facultad y que le torpedee cualquier tipo de negociación y decisión. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el PSOE continuará tranquilamente, aunque ya lo hacía, pero ahora con mucha más tranquilidad, en su agenda de política económica, en su agenda de política exterior. Y, bueno, en toda esa serie de operaciones, de planes y programas que el PSOE, desde su resnes, pues está llevando para desarrollar en España lo que vosotros habéis señalado en algún momento en la tertulia. Es decir, más desindustrialización, más déficit demográfico, más España vaciada, más entrega de soberanía política y de independencia económica a Washington, Bruselas y Berlín. Y, evidentemente, más problemas para asegurar la recurrencia de la población ni de los trabajadores en España. Así que, está claro que Pablo Iglesias es el gran derrotado de la noche, cosa de la cual yo, personalmente, me alegro muchísimo. Pero, claro, que yo me alegre es indiferente para la realidad, porque, al final, ¿qué puede ocurrir en el futuro? Pues el refrán, ¿no? Otros vendrán, qué bueno te harán. Y, evidentemente, ahora van a crecer enanos en la izquierda, la izquierda del PSOE, para utilizar los términos democráticos. Y, durante unos cuantos años, va a haber oscuridad y confusión en ese aspecto. Oye, y... Hasta que haya un... Y, con esto termino. Y hasta que haya algo, un proyecto, un plan y programa definido, de verdad. Santi, y preguntaba Mario, y, además, le voy a pisar la pregunta, porque la he hecho él antes de formularla yo. El tema de que más Madrid, nadie se olvide, a la izquierda del PSOE, por utilizar y seguir en esas coordenadas, tiene un programa territorial bastante horrible. O sea, es decir, por más que estos sean los... La táctica está, la estrategia de la clau, el significante vacío, precisamente. Y bien vacío, ¿no? Porque de lo que se llena ese significante de patria es de un proyecto confederal totalmente. Y con derecho a decidir, entiendo yo, ¿no? Porque yo creo que Rejón en eso no mejora a Pablo Iglesias. Y no sé, quizás, si lo empeora. Bueno, no creo, porque Pablo Iglesias defiende el derecho a decidir a la carta. Pero, vamos, que es confederal y además lo ha defendido claramente. Esto de ver los procesos de secesión de las oligarquías frente a la unidad popular tal y como lo ve en Bolivia, en cambio, Rejón nunca importa el análisis, nunca se lo trae de vuelta a España y lo aplica aquí. No, allí es reaccionaria la secesión, aquí es progresista, por arte de Virli, Virló, que no sé por qué, pero aquí se convierte, curiosamente, porque como España, bien has explicado muchas veces y he escrito, es franco, porque España es reaccionaria, es oscura, pues claro, todo lo que ponga en cuestión y los pueblos primigenios, estos que tienen una legitimidad, no se sabe bien de qué, hay histórica, están ahí. La izquierda en general en España y me da igual la generación que sea, lo que queda de socialdemocracia, lo que queda de comunismo, algunos grupos maoístas que hay perdidos por ahí y la izquierda indefinida tienen un problema con la idea de nación, porque reducen el género a la especie, a nación étnica y en muchos casos, pues el tema territorial pretenden resolverlo y esto lo digo sin excepción, desde el PSOE hasta el Frente Obrero, hasta el PCTE, el PCPE, el PECOE, más Madrid, todos sin excepción, es que es para tirarlos a la basura, te lo digo en serio, porque todos entienden que unos españoles por el mero hecho de estar censados en unos municipios de una región determinada donde hay una minoría social que pide el derecho a decidir, deben obtener un privilegio de secesión y piensan que eso evita el separatismo, que es como decir que para evitar que un narcotraficante venda drogas, lo mejor es regalarle cocaína, es decir, es la cosa más absurda que te puedas imaginar. Ninguna fuerza política, parlamentaria o extraparlamentaria realmente existente en España, ni una sola, ni siquiera ningún partido que solo tenga un solo miembro, tiene una propuesta administrativa territorial buena y eficiente e igualitaria para todos los trabajadores españoles e inmigrantes residentes que también pagan impuestos y también tienen derecho a decidir sobre lo que pasa en España. Y esto para mí es fundamental porque tan negativa es la privatización de suelo a través de la acción de empresas privadas también extranjeras en la nación para quedarse con recursos y patrimonio de los españoles como privatizar parte del territorio para que solo una parte de los españoles decidan sobre el todo porque eso mal llamado derecho de autodeterminación realmente es privilegio de secesión. Quien defiende eso realmente y me da igual que lleve una ocio un martillo o una estrella roja cinco puntos está más en la extrema derecha que en la izquierda definida y sinceramente te lo digo y esto aprovecho que me has invitado y que me habéis invitado para decirlo abiertamente porque ningún modelo territorial en España va a poder aplicarse de manera eficiente mientras no se plante cara tanto al separatismo como a los defensores de la autodeterminación y eso conlleva neutralizarles políticamente incluso a nivel legal ¿por qué? Pueden defender lo que quieran en una asociación de vecinos o en el solsticio de verano haciendo campamentos nudistas con espadas de madera pero ningún recurso público del Estado de todos los españoles debe ir a esos partidos facciosos que lo que quieren es dividir la patria y lo que quieren es establecer que un señor que ha nacido en Madrid pero está censado en Cataluña tiene privilegio para decidir que Cataluña no le pertenece a un catalán que ha nacido en Cataluña y está censado en Madrid y Cataluña es tan mía como de los catalanes es Madrid o Salamanca así por tanto o nos encaminamos de una manera clara concisa y definida a un proyecto nacional centralista de Estado que elimine el separatismo para siempre y a sus corifeos y cipayos vendepatrias que quieren defender la autodeterminación o poco vamos a hacer y creo que este mensaje tiene que ser cada vez más y más y más defendido y además en absoluto eso nos emparenta con Vox porque entre otras cosas Vox es un partido que defiende un modelo descentralizado y federal de Estado y un modelo socioeconómico vende patrias igualmente o sea que me refiero y además Vox son firmantes de la declaración de Reykjavik que es una declaración insulsa de partidos liberal conservadores que lo que quieren es establecer una unión europea de Estados-Nación y yo pienso pero vamos a ver memos que Lituania y Croacia son Estados-Nación también y que si Cataluña se independiza será un Estado-Nación y será admitido la Unión Europea porque el proyecto de la Europa de las regiones que se quiere ir afianzando financiado por financieros que huyo nombre no voy a decir pero muchos ya los tenéis en la cabeza pues lo que pretende es establecer una suerte de Estados Unidos de Europa donde tanto Vox como Ciudadanos como los partidos defensores de la patria como el de Rejón están en el mismo lado y evidentemente el mensaje que nosotros defendemos tanto vosotros en Jacobino como nosotros en Razón Comunista que pues está en la misma sintonía y evidentemente es un mensaje patriótico y un mensaje patriótico que defiende la igualdad ante la ley de todos los españoles sin excepción alguna nadie tiene que tener privilegios por haber nacido en un sitio o estado censado en un sitio nadie y por tanto aparte de eso un modelo territorial que no fulmine y destruya para siempre los cupos vasco-navarros tampoco tienen a la que hacer y además que es un que más que un símil lo que comentaban en el chat de un símil es lo que está acaba de decir Santiago no es un símil es la definición perfecta del proyecto o sea el falso derecho a decidir es el privilegio de secesión es que es la definición exacta es que es eso es el inventado de derecho a que no decidamos todos en base a qué si esto lo hemos explicado así no importa el porcentaje en el mismo momento en el que hay un demos autoconstituido en una parte del país que alguien haya dicho quién ha dicho ellos mismos dicen que son titulares de un derecho a decir aparte de vivir aparte que es que un territorio político no es eso en un territorio político decidimos todos independientemente es atentar contra la idea primera básica y esencial de igualdad política o sea la patria española es patrimonio indisoluble de todos los trabajadores españoles pero no sólo de los actualmente vivos del pueblo español sino de los muertos y de los que vendrán por tanto su preservación y su unidad su mantenimiento y su bienestar desde el presente es fundamental heredando a los que han trabajado en el pasado ya no están con nosotros para los que vengan después hereden algo que sea decente y por tanto no se puede tolerar en ningún caso el privilegio de secesión por parte de ningún tipo de partido y además la puerta de eso es el federalismo nosotros somos antifederalistas porque el federalismo además es una concepción anarquista de la realidad política que nos lleva además a una concepción incluso fiscal errada porque el federalismo de otras cosas es la unión de colonias o de estados previamente independientes que se unen en una federación donde además la tributación fiscal es federal no es unitaria con lo cual la tributación fiscal es descentralizada y es desigual absolutamente desigual Santiago por eso y recomiendo un paper muy representativo en el instituto Juan de Mariana del profesor Cabrillo y de otro que no recuerdo Francisco Cabrillo federalismo fiscal la propuesta del instituto Juan de Mariana consecuentemente que es que no hay una contradicción ahí es federalismo fiscal aunque yo creo que en España hemos implantado algo incluso peor porque la transferencia de parte de capacidad normativa sobre el impuesto de la renta es que ni los estados federales como Alemania y Estados Unidos han llegado tan lejos nosotros tenemos un verdadero confederalismo fiscal o sea el cuidado que el estado de autonomía es incluso peor con lo cual efectivamente esgrimir el federalismo como fórmula para recoser el país pero si el federalismo serviría como fórmula para unirlo separado pero si es que este país está roto en términos de igualdad pero gratuitamente lo que hay que hacer es el típico el rollo federal es el típico juego que gusta mucho a algunos catedráticos de derecho constitucional que se aburren y en un departamento empiezan a jugar al risk pero el problema es que el fenómeno es uno y trino como somos de un país católico hay que defenderlo hay que defender esta idea ¿por qué es uno y trino? porque descentralización administrativa despoblamiento y desindustrialización son partes de un mismo fenómeno que es la subordinación política económica cultural ideológica de la nación española y de sus trabajadores a proyectos geopolíticos extranjeros particularmente anglogermánicos y también franceses y ahora marroquíes parece ser que también y también de la sumisión a una oligarquía que domina tanto en Madrid como en Bilbao como en Bilbao como en Barcelona y en otros sitios porque allá están los terratenientes andaluces muy felices de todo esto muy contentos de que la situación sea así y por tanto eso solo se puede romper defendiendo de una manera definida clara y por qué no vehemente que ningún partido actualmente existente ni en el Congreso ni sin representación parlamentaria defiende lo que los españoles merecen que es una patria unida donde la igualdad ante la ley los derechos económicos sociales políticos y nuestra presencia en el mundo estén a la altura de las circunstancias del pueblo de los que han muerto y los que vendrán dos cosas muy breves una te queremos dejar cenar son las 10 y 10 y y tu acompañante te va a matar y a nosotros por añadidura y no me gustaría que se comitiera ningún homicidio aunque somos casi somos casi familia pero ya sé lo del hay agravantes por ahí cuidado con eso y en segundo en segundo lugar y ya con eso te despedimos Santi he visto por ahí joder se me han perdido ahora los resultados que parece ser que Podemos baja uno en el en el escrutinio que lo sube el Partido Popular que como decíamos ya con el 52,53% bastante bastante ilustrativo ya y queda el subido al final si te vas a quedar Arturo ahí con la apuesta con tu padre creo que te va a tocar pagar pero está a puntito sí 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 a puntito te vas a quedar casa postada Arturo un chuleto en Argentina un lomo alto fíjate tú me puedes recomendar tú que has estado por allí un vacío un vacío un vacío mejor chimichurri chimichurri o palo seco eso está cojonudo eso está riquísimo en Argentina se come se come muy bien de verdad es una de las razones la única prácticamente de fondo por la que no me afilio mañana mismo a más Madrid porque yo la primera vez que me comí un filete en Buenos Aires escuchadme la primera vez que me comí un filete en Buenos Aires casi lloro de la alegría que me dio sí 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 o sea mi vida había saboreado que la carne en España está muy bien pero es que Argentina de verdad es que es un país maravilloso no es una maravilla bueno tú has vivido yo he estado solo de visita pero eso es una eso es una cosa y además es el argumento a favor de la iberofonía realmente Santi tú has escrito mucho está bien pero el argumento de fondo es gastronómico cultural idiomático y el fútbol y el fútbol y el fútbol sí he escrito y escribiré ahí lo dejamos ahí lo dejamos ahí lo dejamos Santi tío muchas gracias por estar con nosotros has pegado como siempre un subidón ha roto ha roto la ha roto la pana ha hecho estridente subidón de seguidores en el jacobino gracias a Santiago Armesilla otra vez más un abrazo para todos de verdad es muy encomiable la labor que hacéis a nivel de análisis político a nivel de mediático y bueno y yo os animo a que continuéis porque sois muy necesarios y nada hasta más ver a todos y un abrazo enorme a todos los que nos han seguido en el chat cuídate mucho tío y que disfrutes de la fe si puede ser hasta luego nos vemos de hoy antes de la fe